Voy a presentar mi cultivo que es de Sachainchi, es una planta peruana, como pueden ver acá también es de enredadera, entonces pues para montar el cultivo se necesita poner estaconado y alambre y es como lo más, pues como lo más difícil y más costoso, primero uno las coge como unos capachos, como estrellitas, ya uno las puede abrir y sale la semilla, de la semilla ya la vende uno como semilla y ya de ahí las hacen otro proceso que es de pelado y salen ya unas las pepitas blancas, ya con ellas sacan ya a través de otro proceso que hacen con una prensa, sacan el aceite, sacan cremas de manos, jabones para la cara, cremas para las estrías, con el ripio que queda de que sacan el aceite queda una proteína, también queda como si tiene una línea de productos muy grande, entonces el comercio es bueno de estas semillas. Nosotros venimos aquí a trabajar y hacemos toda la labor que hay que hacerla de cultivo, hay que venir y cosechar las que están ya cafecitas, ya se cogen y ya esas las que se ponen al sol o en marquesina, también ya se mantiene limpio el cultivo, también hay que explicarles que no se les puede echar ningún abono químico, sino que los abonos deben de ser orgánicos para que este producto sea un producto muy limpio, se puede decir que es un producto orgánico porque no lleva nada de químico. Lo ideal será uno tener la máquina para hacer el descascarado porque ella viene en una estrella muy fina, al secar se queda muy fina, entonces la pelada es muy difícil y ya la máquina nos facilitaría todo el trabajo.